Pasé el tiempo, buscando a alguien como tú Oye, me enamoraste, con esa música No sé cómo pasó, pero me enamoré Tienes todo lo que domina, me tí tu bebé Tienes lo que me complace Te quiero tener Yo no sé cómo pasó, pero me enamoré Tienes todo lo que domina, me tí tu bebé Tienes lo que me complace Te quiero tener Me cautivaste, desde los tiempos de school Cuando te hacías tus colitas, te miraba, baby, díbu I feel so happy, because I'm here with you You are my lover, you are my baby, boo Escúchame, enamoré de ti Te quiero por siempre junto a mí Escúchame, enamoré de ti Le pido a Dios que te quedes junto a mí Yo no sé cómo pasó, pero me enamoré Tienes todo lo que domina, me tí tu bebé Tienes lo que me complace Te quiero tener Eh, 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 eh Yo no sé cómo pasó, pero me enamoré Tienes todo lo que domina, me tí tu bebé Tienes lo que me complace Te quiero tener Eh, 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 eh Le diré No entiendo por qué Esconfíaste a mí No lo sé Sí, yo sé que hay más Pero sí solo te quiero a ti Tú le ganas a todas Pero no lo crees Piensas que soy infiel Que tengo más mujeres Quiero que sepas más Que estás a otros niveles Yo sé que por dentro de tu corazón No me quie quie Que esto no es un juego Solo pa' mí te quiero Sé que también lo quieres En tus ojos yo lo veo No sé por qué peleas Si yo a ti no te peleo Si no hay confianza, bebé Todo será complejo Yo no sé cómo pasó, pero me enamoré Tienes todo lo que domina, me tí tu bebé Tienes lo que me complace Te quiero tener Eh, eh, eh Yo no sé cómo pasó, pero me enamoré Tienes todo lo que domina, me tí tu bebé Tienes lo que me complace Te quiero tener Eh, eh, eh Me diré Hace el tiempo Buscando a alguien como tú Hoy me enamoraste Con esa actitud Eh, oh, eh, oh Y tú salí De flow Flow record Y se maté No, no, no No No, 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 no No, no, no Solo Tiena